65% de aprobación después de todos los ataques. ¿Qué es? Este humilde, pobre, no tiene teléfono. Estamos arriba del 70. Y vuelvo a lo mismo, ¿de qué le sirvió? Todos los medios, o casi todos, las redes sociales, bots, trending topic. Nada es que la gente es muy inteligente. El pueblo es muy inteligente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia. Yo ni debería de estarles dando estos consejos. Pero tienen que entender que ya no es como antes que la política se hacía en la cúpula.